Caigo al centro, cambiando el peso siempre. Ahora lo cambio a la derecha, sin olvidar que tengo que cambiar. Y tengo que cambiar, y tengo que cambiar. Porque tengo que cambiar, y tengo que cambiar. No quiero trabajar, no quiero trabajar, no quiero trabajar. Ahí, pa, ra. La pulsación, pa, pum, pulsadito. El movimiento del cuerpo, ra, pa, pa, y ranga, taca, taca. Si quiero, quiero subir. Pero no me quiero mantener aquí todo el tiempo. Más abajo, pa, y pa, y pa, y pa, y pa. Quiero meter un poquito más de rodillas hacia adentro. Ra, y ca, y pa, y pa, y pa, y pa, y pa, y pa. Esta es la base. Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empieza la rotación de la cadena. No dejo que el cuerpo se vaya. El cuerpo se mantiene hacia el centro. Ahí. 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 Ahora, caigo abajo de mi cuerpo. 1, 2, 3, 4. Mantengo el peso del izquierdo arrastrado. Y, 1, 2, 3. Pulsación. 5, 7. Repito. Al centro, abajo. Al centro, abajo. Trotado. Trotado. Al lado. Repito. Y, 3. Y, 5, 6, 7. Y, 1. Y, 3. Y, 5. Y, 7. Empezamos con el 1. Y, 1. Y, abajo. 1. No, no, no. Empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ven como caigo cada que regreso. Es caer. Al centro. No abro. Caigo al centro. Pa. Y, pa. Y. Rápido. Pa. Pa. Y regreso última vez. Y ahí ya estoy en mi 8. Un poquito más rápido y con la ocupación. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sigue el punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No me acuerdo. Roblo la rodilla. Ra. Ca. Si ca. Si ca. No se pueden hacer. No. Aquí abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 al frente. 1 atrás. 3 al frente. Ra, ta, ta. Y. 1, y 3, y 5, y 7. Y arriba. 1. Con el sol. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y ya. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahí agregamos un pasillo. Great vine o enredalea con bachana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Otra vez ese paso. Nada más. Son 05%аются. Ahora quiero La味 하 mais Beta 2.